Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Ustedes discúlpenme si escuchan mucho ruido o si van a escuchar mucho ruido Pero es que los vecinos le dieron por, no sé, darle un tubo y se escucha durísimo Así que discúlpenme si lo llegan a escuchar Pero como pudieron ver, el día de hoy les traigo otro videíto más de Depurando Prácticamente nos queda este episodio y uno más y ya se terminan estos videos de Depurando Que la verdad me da mucha tristeza porque veo que muchos de ustedes lo disfrutan mucho Y yo también disfruto mucho poder hacer este video para ustedes Pero lamentablemente sí, ya se va a acabar Este es el penúltimo video de Depurando Y como pudieron ver en el Depurando anterior casi no teníamos muchas cosas O casi no estaba desordenada esas gavetitas Porque les he mencionado anteriormente que ese gabinete que está allá Son productos que prácticamente son viejos La mayoría son cositas que yo compré cuando apenas estaba empezando esto de maquillarme Entonces como pudieron ver en el capítulo anterior muchas cositas ya estaban hasta viejitas, secas Y muchas otras cosas ni siquiera las he utilizado Entonces no creo que este capítulo se vaya a hacer tampoco tan largo Porque esas dos gavetitas que vamos a estar haciendo el día de hoy Casi no tengo cositas Pero como les dije la vez pasada para que disfruten más este videíto Vayan, búsquense un snack, unas galletitas, un refresco Para que lo vean con más comodidad De comenzar les recuerdo que se pueden suscribir al canal un botoncito que está allá abajito Que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean las primeras en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Y bueno chicos, vamos con esta gavetita Dejen saco esto que no lo necesitamos aquí Como pudieron ver aquí también tenemos muchísimos labiales Y oh my god, miren todos estos labiales de MAC que tengo acá y que he olvidado totalmente Pero vamos a empezar primero por este lado Estos labiales la mayoría son viejos Como les dije en el video anterior de depuración de esta gavetita La mayoría de las cosas aquí son viejas Entonces lo más probable es que no vaya a donar ninguno Al menos que estén cerraditos como estos Así que estos sí los voy a pasar a donar Porque obviamente no están abiertos, no están usados Así que esto va para la cajita de donación Y este también va para la cajita de donación Yo creo que este me lo trajo mi mamá de Hong Kong Miren, aquí está el precio Dice Hong Kong $24.90 ¿Y este qué marca era? No sé si es que este era Ah, este es el maquillaje de H&M Saben que lo voy a dejar por ahora Porque así de esa manera les puedo hacer un videíto Pero no estoy muy segura si aquí en Estados Unidos ya lo están vendiendo o no Pero bueno, vamos a ver Así que este por los momentos lo voy a dejar Tenemos por acá estos labiales Que estos labiales son de Mariale Las personas que las siguen Saben la controversia que hubo con estos labiales Que a muchas personas no les llegaron No les devolvieron el dinero Hubo una cantidad de problemas con estos labiales Y quería hacerle el swatch, chicos Pero miren esto que tiene ese labial ¿Ustedes ven lo mismo que yo? Eso blanco que ven ahí Oh my God ¿Qué es eso? Dejen abrir los otros a ver Yo tenía pensado quedármelos Porque bueno, son por lo más que sea de ella Y bueno Personalmente a mí me gustaron mucho sus labiales Pero Oh my God Con solo ver eso Ya no sé si me lo quiero quedar Este no tiene eso Vamos a ver este otro Ahora no sé si quedármelos o no Pero como les digo Sus labiales a mí me encantaron Y la pigmentación es buenísima Y se siente muy cómodo en los labios Súper, súper cómodos Pero chicos Con solo ver lo que acaba de ver Es como que No sé si utilizarlo Pero ustedes pueden ver el pigmento Que tiene Déjenme hacer el swatch Bueno, ya no está, miren Ven Súper pigmentado No sé qué hacer con ellos Porque son lindos Pero ¿Saben qué? Voy a tener que pasar a botarlos Por la razón de que Ustedes vieron Lo que trajo uno de los labiales Tenía algo blanco raro ahí Entonces Voy a pasar a Botarlos Aunque de verdad Me gustaban muchísimo Y por acá también tengo Sus lápices Y los lápices Sí me los voy a quedar Con tal y este Me exhiben Los lápices Sí me los voy a quedar Porque son súper suavecitos Y tiene también nuevamente Buen pigmento Me pregunto ¿Dónde estará el vino tinto? Qué raro Tengo todos aquí Pero no el vino tinto ¿Ven? Estos están súper bonitos Y por lo general Para los labios Los lápices de labios Me gusta que sean así De esta manera Casi nunca me gusta Que sean como lápiz De que le tienes que sacar punta Así que esto sí Me lo voy a quedar Y seguimos por acá Con Colourpop Estos fueron uno De mis primeros labiales Que yo compré Con mi dinerito Son súper viejitos Y estos Lo voy a pasar En definitivo A botar Porque ellos ya me estuvieron Enviando todos los colores De labiales Y como les digo Estos tienen Tiempo conmigo Que miren Hasta la marca No se le ve Entonces Sí Tienen muchísimo Muchísimo tiempo Pero los labiales De Colourpop Son súper pigmentados Eso sí Sí se sienten un poco Resecos en los labios Entonces Para que tengan eso en cuenta Seguimos por acá Con estos De negro Que los compré En TJ Maxx Por un videíto Que les hice De las cosas Que encontré En TJ Maxx No me acuerdo mucho De si me gustaron Estos labiales O no Creo que no Wow Mírenlo Yo ni me acordaba De estos labiales Pensé por una razón Que no me iba a gustar Pero Esos saben que Tienen muy buen pigmento Oh wow Espero la cámara Esté enfocando Wow Súper bonitos Muy bonitos Pero siento que Los voy a pasar a donar Porque son colores Que yo ya tengo Pero wow Están súper bonitos Por alguna razón Me lo imaginaba Totalmente diferente Tenemos por acá Estos de Makeup Revolution Tienen Desde que yo empecé Mi canal de YouTube Si ustedes me siguen Desde mi primer video Mi primer video Fue de productos Que compré en Ulta Y estos labiales Estaban ahí Personalmente En aquel entonces Bueno No conocía tanto De maquillaje Ni nada Por el estilo Y yo encantadísima La verdad es que Después de probar Tantas cosas No me gustaron Porque Se cuartean Literal O sea Son labiales Que son mates Que se cuartean En tus labios Entonces No me gustaron Siento que lo voy a pasar A votar Siento que También es una maldad Dárselo a una persona Y que de verdad No funcione Como debería ser Así que esto Lo voy a pasar a votar Tenemos por acá Este de Wet n Wild Este color Está bien bonito Mirenlo Wow Bien bonito Pero siento que También Ya lo tengo En otro En otra marca Y eso Y esto se ve que está sucio Pero siento que es como Pega Es como sucio Hay que limpiarlo Y ya Así que no se vayan A estresar Por eso Pero sí Este color Hermoso Ya lo tengo Ustedes saben que No soy muy amante De estos tonos Así que lo voy a pasar A donar Tenemos por acá Este de Kepler MD Estos son más Estos son más como Glosses Que te hidratan Los labios Este color No me encanta Así que Lo voy a pasar A donar Miren Son como Glosses Tiene como esa mentita Para ayudar A los labios Entonces este lo va a pasar A donar Está este otro Que también es de Colourpop Y también fue Uno de los labiales Que compré En mis inicios Así que lleva Muchísimo tiempo Conmigo Aunque sea todavía Nuevo Pero siento que Voy a pasar A botarlo Tenemos por acá Estos lapicitos ¿Y estos qué son? A ver Ok Son lapicitos Para los labios Oh my god Este necesita ser Sacado de punta Pero este también Esto si no me equivoco Me llegó En una suscripción Al igual que este Este está bien bonito Miren Este es de Colourpop Miren Súper súper cremosito Bien bonito Este Colourpop Lo va a pasar a donar Pero este Sí lo va a pasar A botar Por acá Tenemos este Jeffree Star Y miren Yo quiero que ustedes Vean esto No sé si puedan notar Que se ve bien raro En esta partecita Vamos a ver Porque este también Fue uno de los primeros Labiales que compré De Jeffree Star Oh my god Miren El pigmento Que tiene ese labial Pero qué raro Que se vea Así en esa partecita Miren Estoy moviendo La brochita Y como que se le quita A lo mejor Es porque está seco Pero no sé Siento que este labial También lo va a pasar A botar Porque tiene muchísimo tiempo Ya conmigo Vamos ahora por acá Voy a colocar Estos labiales aquí Todo esto Que ustedes ven De LA Splash Ellos me lo mandaron Ya hace tiempito Cuando ellos solían enviarme Creo que fue una De las primeras cajitas De relaciones públicas Que recibí Y oh my god Ustedes no saben Lo feliz que estaba Estos labiales Llevan tiempo conmigo A pesar de que Llevan tiempo conmigo Fueron unos labiales Que no utilicé mucho Casi no los utilicé Y ustedes pueden ver Perfectamente El pigmento Hay de muchas tonalidades Y como les digo Hay unas que sí Estoy utilizando Hay otras que no utilicé Pero miren El pigmento En esta ocasión No sabría decirles Qué quiero hacer Con los labiales No sé si donarlos O si simplemente Botarlos Como les digo Sí son labiales Que llevo tiempo Con ellos Entonces No sé Si Y miren este negro Oh my god Oh Wow Nunca había visto este negro Yo creo que Ni siquiera utilizaba Este negro Entonces no sé Qué hacer Con estos labiales Porque si están buenos Ustedes lo pueden ver ahí Pero obviamente Ya les he hecho swatch Ya los he visto Entonces Ya en el momento Que tú abres Cualquier producto de belleza Ya prácticamente Como que Les está quitando vida Porque obviamente Los productos de belleza También tienen fecha de aspiración Sé que me voy a quedar Con este negro Mejor díganme ustedes chicos Qué debería de hacer Debería donarlos O debería botarlos En mi lugar Qué harían ustedes Y bueno Por los momentos Lo voy a dejar a un lado Ya cuando ustedes vean este video Voy a ver sus comentarios Y depende de lo que ustedes vean Es lo que voy a hacer Con estos labiales Seguimos por acá Este me acuerdo Que lo fui a comprar En una tienda Bien lejos Por cierto De donde yo vivía Y me encantaba Este color Y por cierto Creo Si no me equivoco Que también fue Uno de los primeros videitos Que yo les hice Quiere decir Que lleva ya tiempo conmigo Así que este lo va a pasar A botar Igual que estos De mí Creo Si no me equivoco Los estuve comprando Porque Había una oferta Y yo dije Oh my god Me los quiero comprar Están súper económicos Y miren Está este Que es como doradito Y ustedes disculpen Traté de limpiarme la mano Pero como son labiales líquidos Que seca de mate Son difíciles de quitar Pero miren Aquí está este doradito Bien bonito Estos labiales bullet Siento que Los puedes guardar Más que los líquidos Por alguna razón No sé Eso es lo que yo pienso Eso es lo que yo siento Entonces yo siento Que otra personita Le puede sacar Un mejor provecho A estos Que prácticamente Ni los utilicé Les puedo decir que Lo utilicé Muy poquito Muy 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 poquito Así que esto lo voy a pasar A donar Y tengo este mate Que este es Como un fucsia rosadito Oh my god Ese color está bellísimo Y también voy a pasar A donarlo El pigmento Oh my god Miren Aquí tenemos este otro Que es como Un rojo naranja Los rojos naranjas No son de mis favoritos Chicos Pero miren El pigmento que tiene Así que lo voy a pasar A donar Y son de esos de NYX Seguimos por acá Y tengo estos Que son de Wet n Wild No recuerdo Si estos Me lo enviaron No, no creo que Me lo hayan enviado Porque Wet n Wild Me empezó a enviar No hace mucho Estos Si no me equivoco Los estuve comprando Yo en Walmart Y son unos labiales Que son súper súper buenos Prácticamente Algunos no los utilicé Mucho Hay algunos que les hice El swatch Por lo menos Este se parece muchísimo Al que Al de NYX Al que hicimos el swatch Aquí miren Ven Se parecen mucho A los de NYX Y bueno Hay muchos que Como que utilicé Pero muy muy poquito A ver Tenemos este otro Que miren Miren que bonito Pero siento que Como llevan tanto tiempo Conmigo No sé que tanto Puedan ustedes notar Que se ve como raro ¿Verdad? Como seco Estos labiales No sé si es que Estén buenos o no Por lo menos Los de NYX No se veían Así como estos De Wet n Wild Así que Siento que este De Wet n Wild Lo voy a pasar A votar Porque No sé Lo más probable Es que yo compré Todos al mismo tiempo Y bueno Están como Medio sequitos El color también Está demasiado bonito Los voy a pasar Mejor a votar Porque No quiero arriesgar Que estén Malos Algunos Y pasarlos A donar Así Así que sí Mejor los paso a votar Tengo por acá Este otro De Makeup Revolution Nuevamente Lo que les dije Son unos labiales Que son mate Pero que En el momento Que te lo colocas Se guardean Todos en tus labios Entonces Este también Lo voy a pasar A votar Tengo por acá Este de Neck Que también Lo estuve comprando Sí, creo que sí Lo estuve comprando No me acuerdo Pero creo que sí Y es un labial Que miren Es mate Muy bonito Eso sí No tiene tanto Pigmento Como otros labiales Pero Ustedes pueden ver Que casi no lo usé Porque sé Prácticamente nuevecito Miren El sticker Ni siquiera está sucio Ni nada Por el estilo Así que este Lo voy a pasar A donar Tenemos aquí Esto es de la marca Bite Y esto Me vino en Una suscripción Si no me equivoco Creo que era De Ipsy Y creo que Utilicé No, no los utilicé Tanto Pero bueno Ya están todos Feitos chicos Así que esto Lo voy a pasar Ya a votar Tenemos este Que también es De la misma marca Y bueno Este sí Como pueden ver Está más nuevecito Este lo más probable Es que le hice Como un swatch Y ya Así que este sí Lo voy a pasar A donar Tengo por acá Este exfoliador De E.L.F. Y este Llega tiempísimo Conmigo ¿Qué es esto? Ustedes están viendo Lo mismo que yo No, esto definitivamente Se va para la basura Oh my god Espero lo puedan ver bien Porque como no tengo Tanta luz aquí Oh my god No, saben que esto Va para la basura Tenemos aquí Otro labialcito De Ney Oh my goodness Este está Partido Así que este va Para la basura Tengo este Tengo este De Revlon Chicos Y este Miren Lo mucho Que lo utilicé Este labial Me lo dio Mi mamá Cuando ella Lo compró En Venezuela Chicos Imagínense Y lleva Demasiado tiempo Conmigo Era uno De mis favoritos Ya hoy en día Ustedes saben Que no me gustan Mucho Los rosaditos Barbie Pero a mí Me encantaban Y estos labiales De Revlon Ellos La otra vez Me mandaron Muchos colores Y les digo Son uno De mis favoritos Los labiales De Revlon Son demasiado Bueno Este ya lleva Mucho tiempo Conmigo Así que este Si lo va a pasar A botar Porque como pueden Ver Tampoco tiene Mucho Tengo por acá Este de Nex Eran uno De mis favoritos Eran súper Resecos Pero a mí Me encantaban Yo los amaba Porque el pigmento Era increíble Pero son Súper Hiper Resecos Chicos Demasiado Demasiado Resecos Es así Les digo Tiene una súper Buena pigmentación Pero son Demasiado Resecos Así que este Lo va a pasar A donar Y ustedes pueden Ver que casi Ni siquiera Lo he utilizado La etiqueta Está ahí Nuevecita Así que lo va a pasar A donar Tengo este Que es un labial Mini Miren Qué cuchito ¿Qué? Oh My God Miren El hongo Que tiene Este Labial Labial No Y yo Y que me lo voy a quedar Para hacerles un video Mini Y miren Todo El hongo Que tiene No Esto va Definitivamente A la basura Chicos Creo que me equivoqué Al decir que Siento que los labiales Bullet duran más La respuesta Es que No Vamos a seguir Viendo por acá Oh my God Ese labial Estaba Oh my God No me lo imaginaba Así Miren Tengo este Que es de Lancôme Este si no me equivoco Me lo regaló Ulta Ya hace tiempito También Y chicos Luego de ver Ese labial así No estoy muy segura Si donar Esos labiales En Bullet O sea Estoy Anonadada Con lo que acabo de ver Saben que Esto Lo voy a pasar A botar también Aquí está este otro Miren Nuevecito También de Lancôme Pero lamentablemente Es que no los puedo dejar Miren Este color Que hermosura Oh my God Y ya no los puedo utilizar Saben que Si Esto ya llevan tiempito conmigo Así que van a la basura Tengo por acá Este de Este también Es como un labial No sé si este lo compré O O me vino una suscripción Pero miren Casi no pinta Así que Este va para la basura Seguimos por acá Con este otro De Jeffree Star Este lo voy a pasar a donar Porque no son de esos tonos Que me encanta utilizar Que me gusta mucho utilizar Así que Esto va para donación Y nos quedan Estos son de MAC Vamos a abrirlo Estos llevan muchísimo tiempo conmigo Y esto lo compré yo Ya hace tiempito Miren Tenemos este morado Me acuerdo yo que una vez Lo utilicé Se ve algo así Yo creo que todavía debe estar bueno Esto lo voy a dejar a un lado No sé si los voy a donar Y tampoco me lo voy a quedar Y esto no sé si Todavía lo haga MAC Pero hubo un tiempo Como les digo No sé si todavía lo hacen Si lo siguen haciendo Buenísimo Porque puedo ir para allá Pero ellos Si les das Creo Ya no me acuerdo cómo era Como que tres empaques O seis empaques Algo así Vacío Sin nada Ellos te lo Te daban algo Entonces No sé como les digo Si todavía lo hacen Si lo llegan a hacer Entonces lo que puedo hacer Es llevar estos labiales Y bueno Que ellos me den algo A cambio Eso es bastante bueno Porque prácticamente Ellos están reciclando Las cosas Entonces Vamos a ver Qué pasa Tengo que preguntar A ver Miren este otro labial Oh my god Cómo está A mí me encantan Todos estos labiales De MAC Siento que son unos De los mejores labiales Que he probado En toda mi vida De verdad Se los juro Este me encantaba También Este vino tinto Miren Qué belleza Dejen alzar un poquito Más la cámara Para que puedan ver Tenemos aquí Este otro Miren Este es otro Que también me gustaba mucho Pero ya hoy en día No me gustan tanto Los rosaditos Barbie Tenemos por acá Este Oh my god Este rojo Me encanta Siempre me había Encantado Eso sí Era un poco reseco Porque miren Ustedes pueden ver Que todos estos Son como brillositos Y este es mate Bueno ahí dice Que es mate Y es bien Bien mate Entonces como que Me encantaba el color Pero como que A la misma vez Era muy duro En el momento De colocártelo Tengo por acá Este Miren Este está vacío Este lo puedo Perfectamente llevar A donar O llevar a reciclar Mejor dicho Tenemos este otro Fucsia Que Bueno Ya no son de mis tonos Pero ahí están Y como pueden ver Los labiales de MAC Como que si no Están podridos Tenemos este otro Que Oh my god Yo solía utilizar mucho Este rosa Barbie Y no sé por qué Porque de verdad No ayuda mucho Con los dientes Pero a mí me encantaba Utilizarlos Pero sí Ahí están todos estos Labiales de MAC Como les digo Los voy a dejar Ahorita a un lado Voy a llamarlos Y voy a preguntarles A ver si ellos Todavía están haciendo eso Y si llegan a hacer eso Voy a ir a reciclar Porque también Tengo unos potecitos Ya cuando vayamos A la gaveta De las bases Van a ver Que tengo como Unos dos potecitos O uno de MAC Por la razón De que Sabía que ellos Hacían eso Así que por los momentos Esto lo voy a dejar Y bueno chicos En esta siguiente gavetita Como pueden ver Tenemos bastantes cositas Que es relacionado Al rostro Cuidado de la piel Que les puedo decir La mayoría de estas cositas Que ustedes ven aquí Lo más probable Es que vaya Directo a la basura Porque estas son mascarillas Que llevo muchísimo tiempo Con ellas Y algunas las he utilizado Si no las he utilizado Por supuesto Las voy a donar O me lo voy a quedar Pero vamos a ver Vamos a pasar A revisar lo que tenemos Por acá Tengo por acá Este brillito Delight Y este yo lo compré Para hacerles un video De probando productos coreanos Este es como Un brillito Es transparente Y cuando te lo colocas Se va colocando Se va poniendo Como rojito Rosadito No sé si lo puedan notar mucho Bueno en mi video Creo que lo pueden ver Se va poniendo como rosadito ¿Ven? Pero esto ya lleva Mucho tiempo conmigo Así que esto Lo voy a pasar a botar Tengo por acá Este aguacate Que es de Skin Food Y este es un exfoliante Para los labios Miren ¿Ven? Casi ni lo utilicé Este si lo voy a dejar Porque no sé Que está nada Como feo Ni nada por el estilo Y ustedes saben Que mis labios Son súper resecos Y que siempre necesito Estar exfoliando Así que este Se va a quedar Tengo por acá Estas muestras Nunca las he abierto Porque como son muestras Para que lo voy a estar Desperdiciando Aquí en la casa Esto lo puedo utilizar Para cuando voy de viaje Para cuando voy Para casa de No sé Del papá de Peter O para la casa De cualquier persona En vez de estar llevándome Las cremas grandes Me puedo llevar este Entonces Estos productitos minis Lo voy a guardar Seguimos por acá Y estas mascarillas De Peter Thomas Rod Oh my god Esto lleva muchísimo tiempo Conmigo chicos Mucho tiempo Esto lo compré Me acuerdo En diciembre No sé ya de qué año Pero lleva mucho tiempo Conmigo Que Ulta tenía como Un especial Y yo dije Oh my god Peter Thomas Rod Es demasiado caro Esta marca Y tenían como Un paquete completo Que por cierto Yo dejo tener Uno nuevecito En algún lugar Porque Ulta me los acaba De enviar Cuando hicimos La colaboración Juntas Entonces estos Los voy a pasar A botar Como les digo Llega muchísimo Muchísimo tiempo Conmigo Y aparte ahorita Últimamente a mí me gusta Utilizar más que todo Mascarillas Que solamente Me las quito Y ya Que no me toque Estar ahí A lavar la cara Y nada por el estilo Ustedes han visto Que utilizo más Que todo ese tipo De mascarillas Entonces Estos Entonces Estos ya no me encantan Tantos Pero sí Estos los voy a pasar A botar Tengo por acá Esta mascarilla De Charcoal De Charcoal Este me lo regaló La mamá de Peter Imagínense Hace tiempo Ya hace como Unos 4 diciembre Hace 4 años Chicos Y si lo utilicé Como pueden ver ahí Pero Como que después Olvidé utilizarlo Pero aquí tiene como Como un gusano No sé si lo puedan ver Entonces este también Va para la basura Y aparte Como estas son cosas Para el rostro Mi rostro es Súper Hiper delicado Estoy segura Si yo llego a colocarme Algo Que aunque no esté dañado No se vea feo Me va a dar una alergia Se me va a poner roja la cara Entonces prefiero Deshacerme de ellos Y tampoco me gustaría Donarlos Por lo que llega a tiempo Tengo por acá Este que Oh my god Esto es Demasiado Cuchi Mira dice Bobachi A mi me encanta El boba Y pueden ustedes Ver las pelotitas De boba Ahí Esta también es una mascarilla Que compré Para hacerles un video Les muestro Miren Se ve algo así Súper bonito Y miren Ustedes pueden ver Que si lo utilicé Bastante Pero ya lleva mucho tiempo Conmigo Este productito No lo voy a pasar A botar Y me lo voy a estar quedando Pero Solamente por el simple hecho De que Dice Bobachi Y se ven las bobas ahí Y yo soy súper amante Entonces lo quiero dejar Súper Y viene ahí como su pitillo Súper bonito Así que este lo va a estar dejando Tengo este Try Shampoo Mini Y este me lo llevaba Para todos lados Pero ya no tiene Así que lo voy a pasar a botar Chicos se me apagó la cámara Tuve que cambiar de batería Pero seguimos por acá Tenemos aquí este Creo que este fue uno De los primeros productos Que ellos también me enviaron Entonces Este también lo voy a pasar a botar Y vamos ahora Con esta cajita Y esta sí La voy a botar Porque miren Está bien vacía No sé ni siquiera Por qué todavía lo tengo Y esta cremita A mí personalmente Me gusta muchísimo Es demasiado Demasiado buena Así que este va para lavado Es demasiado Demasiado buena No la he comprado más Por la razón de que Las marcas me han enviado He estado utilizando Lo que ellos me envían Pero a mí me gusta mucho Y como les digo No sé qué hace aquí Esto vacío Tengo por acá este Que también lleva mucho tiempo conmigo Cuando empecé esto de YouTube Y este es el Hydro Boost De New Georgina Que es un hidratante muy bueno Para personas de piel grasa Porque es un gel Miren Es un gel Las personas que tienen piel grasa Es bueno que utilicen hidratantes de gel Pero este ya lleva mucho tiempo conmigo Así que este lo voy a pasar a botar Y tampoco es que me quede mucho Entonces voy a pasar a botarlo Aunque me duela botarlo Porque chicos Yo me acuerdo cuando yo compré esto Bastante económico Y hoy en día Como fue tan famoso Y a muchas personas les gustó Pues ahora el precio es bastante caro Esto te vale hasta $25 Chicos Entonces Me da dolor botarlo Pero bueno Ya utilizo otras marcas Y yo como tal Como mi tipo de piel ya ha cambiado No puedo utilizar de gel Porque no me hidrata lo suficiente Así que esto va para la basura Tengo por acá esto Que es un No sé qué es esto Oh Esto es para Foliar la cara Esto me vino en Una suscripción Ya hace tiempito Al igual que estos que están aquí Y este sí lo he utilizado Porque lo puedo sentir En el momento de abrirlo Y este a ver ¿Qué es? Este Miren Este no se abre Este no lo he utilizado Y es una crema hidratante Con ácido hialurónico Este lo voy a dejar Pero esto lo voy a pasar a botar Este de Dermalogical No me acuerdo si los he utilizado Creo que sí Este es un primer Dice aquí Pero este primer lleva tiempo conmigo Si no me equivoco También fueron uno de los primeros productos Que ellos me enviaron Entonces también lo voy a pasar a botar Tengo por acá Este que es un Replenish Oil Y este está nuevecito Oh my god Este ni siquiera lo he utilizado Así que como les digo Los productos que estén nuevos Y ustedes pueden ver ahí Que está sellado No los boto Porque con tal y no lo abras Te puedes todavía servir Pero este para qué será No sé para qué será Pero lo más probable Es que mi mamá lo vaya a querer Porque es un aceitito Y no soy mucho De colocarme aceites en el rostro Así que este lo voy a dejar Y bueno chicos Eso es todo lo que hubo En estas dos gavetitas Y bueno chicos Hasta aquí el videito De depurando Como les dije En esas dos gavetitas No tengo muchas cosas Porque prácticamente No utilizo esas gavetas Pero bueno chicos Espero que hayan disfrutado De este penúltimo capítulo De depurando Y si fue así No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho Prendan la campanita De notificaciones Para que YouTube Les pueda informar Cada que yo subo videos Porque siempre me dicen Que Carol ¿Qué pasó? Que no me llegó la notificación Carol YouTube no me avisó Entonces Prendan la campanita Para asegurarse De que YouTube Les pueda informar Cada que yo subo videos También les recuerdo Que me pueden seguir En mi canal de vlogs En donde subo vlogs Todos los días En mi página de Facebook En donde estoy tratando De subirles videitos Todos los días Y por supuesto No se les olvide De seguirme a mí En mis redes sociales Para mantenernos en contacto Y nosotros nos estamos viendo En el próximo video ¡Chao! ¡Chao!